CITEC Forum 2015 El miércoles arrancaron las actividades de CITEC 2015 El miércoles arrancaron en el Fórum Cultural León con un coctel de bienvenida por parte de los señores Fox para los más de 1.200 participantes Además, 250 becarios que se apuntaron expresamente para participar en este evento provenientes de universidades también de todas partes del país Un evento de más altos niveles en donde asisten personalidades por el ámbito público, por el ámbito privado, nacionales e internacionales Su mariso es poner en diálogo, permitir un networking y un intercambio de ideas intenso entre los tres grandes motores de la economía nacional Energía, factura y artecnología que es en buena medida la siguiente etapa del desarrollo económico de México Hoy es muy importante apoyar e impulsar las tecnologías de la innovación y la comunicación la innovación, la cultura y esto es lo que hace efectivamente el Centro Fox Grandes Fox El evento de esa noche fue un verdadero éxito Citec Forum 2015